Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de qué base de datos usar, MongoDB o MySQL, o base de datos no SQL o base de datos SQL relacionales, ¿vale? Esto es una pregunta que me hacen un montonazo, me la hacen muchísimo, así que por eso voy a hacer este vídeo y bueno, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y empezamos con el tema, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué base de datos usar? Esto es una respuesta un poco complicada porque depende de muchas cosas, ¿vale? Lo primero, depende de tu gusto y de lo que tú domines. Lo primero depende de eso, de lo que a ti más te guste. Oye, a lo mejor a ti te gusta más base de datos SQL porque dominas muy bien SQL o te gusta más MongoDB porque todo se hace con JavaScript y con documentos Bison o que son muy similares a los JSON, etc. Entonces, es una cosa que en parte depende de ti. Otro punto en el cual puede hacer que te decidas por una o por otra es qué base de datos se usa en tu empresa o en tus proyectos que tú tengas, ¿vale? A lo mejor en tu empresa te dicen, oye, no, esto tienes que hacer con MongoDB porque sí, por esto y por lo otro y te tienes que adaptar y punto. Entonces, eso sería otro motivo o porque a lo mejor en ese trabajo pues se utilizaba en Mongo o se utilizaba en MySQL, lo que sea. Depende de lo que te viene en el trabajo. Otro punto también determinante en esto es que depende del proyecto y las necesidades, ¿vale? A lo mejor en un proyecto necesitamos almacenar una cantidad de datos muy, muy vasta, muy vasta y tener una velocidad de escritura y lectura muy rápida y en ese caso a lo mejor es recomendable utilizar una base de datos no SQL, un MongoDB o a lo mejor necesita muchísima rigurosidad, muchísimas relaciones, tenerlo todo muy bien organizado, un esquema de documentos claro y en ese caso a lo mejor te interesa MySQL, ¿vale? Ahora en este vídeo te voy a decir tres puntos que tú tendrías que tener en cuenta básicos para elegir una base de datos u otra para tu proyecto o para tu trabajo, ¿vale? O a la hora de querer aprender una u otra, aunque ya te digo que te recomendaría que aprendieras tanto Mongo como MySQL, eso te lo puedo enseñar yo en mis cursos, te dejo mis mejores cursos relacionados con base de datos aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes y aprendas conmigo todo esto. Te recomiendo los dos porque los dos te van a dar trabajo, los dos tipos de base de datos, pero te voy a dar tres claves para que tú elijas una u otra. Bien, la primera clave es que elijas o trabajes con la base de datos que más tú domines, ¿vale? Si tú dominas mucho un tema y esto la gente siempre me pregunta, oye, ¿con qué tecnología hago este proyecto o hago el otro? Si tú dominas muchísimo un tipo de base de datos, hazlo con ese tipo de base de datos que tú dominas. ¿Por qué? Porque vas a hacer más fácil ese proyecto, ¿vale? Vas a hacerlo más rápido, vas a ser más productivo, vas a hacerlo mejor al final. Entonces utiliza la base de datos que tú más dominas. Si te gusta más MySQL y lo dominas muchísimo más, has trabajado con él y te manejas bien con él, utiliza MySQL, tío. Y si no, pues utiliza MongoDB por si te gusta más esa o si la dominas más esa base de datos, ¿vale? Utiliza la que más domines, esa sería la primera clave. La segunda clave es que para cantidades de datos muy vastas, para mucha interacción en cuanto a lectura y escritura en una base de datos, o sea, va a ser una base de datos que va a manejar unos datos brutalmente grandes, va a manejar muchísima lectura y escritura, para este caso no SQL o una base de datos como MongoDB va a ser más rápida, te va a dar mejor rendimiento que MySQL. No significa que MySQL o una base de datos relacional, una base de datos SQL te vaya a dar más rendimiento. No, te va a dar bueno también, pero no SQL, pero MongoDB en estos casos es bastante más rápido. Para grandísimas cantidades de datos, para muchísima interacción con esa base de datos de operaciones de lectura, escritura, edición, etc. En ese caso, MongoDB da mejor rendimiento que MySQL, para cantidades de datos muy, muy vastas, ¿vale? No quitándole mérito a MySQL, porque a mí me encanta, de hecho creo que hasta me gusta más que Mongo, pero realmente sí que es más rápida una base de datos de este tipo, no SQL. Y el tercer punto que puedo decirte para elegir un tipo de base de datos es que si tú lo que buscas es una rigurosidad en la base de datos, buscas unas consultas SQL muy claras o unas consultas muy claras, muy bien estructuradas. Si tú buscas un esquema de cada tabla muy, muy claro, una delimitación en cuanto al tipo de datos que se guarda en cada campo de la base de datos, si quieres muchísima rigurosidad y muchas relaciones entre diferentes tablas, campos, etc., en ese caso, si quieres muchísima rigurosidad, esquema claro de tablas, relaciones, en ese caso te recomiendo una base de datos relacional, como cualquier base de datos basada en SQL, en este caso la mejor es MySQL, ¿vale? Entonces, con estas tres directrices que te he dado y esto que te he comentado en este vídeo, yo creo que ya vas a ser capaz de elegir una base de datos u otra. De cualquier forma, en la descripción del vídeo te dejo un vídeo que hice hace tiempo de una comparativa entre SQL y no SQL para que veas todos los puntos fuertes, todas las desventajas y ventajas de cada una de las dos. También te lo dejaré en esta tarjetita de aquí para que vayas a verlo ahora. También en la descripción del vídeo te dejaré mis mejores cursos de base de datos para que aprendas base de datos conmigo. Y nada más, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que voy a estar sacando. Y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. ¡Chao! ¡Suscríbete!